Desde segundo de preparatoria le empecé a ayudar en cirugías a mi papá y me gustó mucho, es un área que yo veo muy completa. Guillermo y Omar no solo comparten la misma sangre, también su amor por la medicina. En entrevista con 360 hablamos sobre la trayectoria de los hermanos Cázares. Gracias a Dios yo viví con dos médicos, mi papá y mi mamá, que eran personas enamoradas de su profesión. Los dos hacían su trabajo con tanto cariño que jamás vi que trabajaran. En realidad ellos siempre vi que hacían lo que les gustaba. Un día en un caso le hablan a un radiólogo, que necesitaban un ultrasonido y llega el radiólogo con un aparatito padrísimo en la mano, o sea, en aquel entonces estaban las palmas. Llega como uno con una palma, agarra el transductor, lo ve, dice al paciente, llega y dice, presenta, bla, 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 yo te voy a revisar, se revisa. Nos voltea a ver y nos dice, es un apéndice. Entonces ahí fue donde yo dije, oye, espérate, ¿qué onda con esto? Máquinas, tecnología, innovación, me gusta. A mí me gusta mucho la cirugía, pero también me gusta mucho la parte clínica. Entonces yo creo que la ginecología se complementa con las dos, tanto clínica como la parte quirúrgica. Somos la rama que más ha crecido últimamente en medicina porque vamos a la mano de las máquinas. Entonces cada día hay máquinas nuevas, hay computadoras nuevas, hay tecnologías nuevas y pues se viene a quién le toca, al radiólogo. Parte de mi entrenamiento es la cirugía de mínima invasión. Entonces no siempre se tiene que quitar el seno como era antes, ¿verdad? Ahora hay cirugías que se pueden hacer muy oportunamente. Hacemos diagnóstico de tumores mucho en trabajo junto con mi hermano y empiezan a ser tumores muy pequeñitos. O sea, antes de que sea un tumor clínico y empiezan a haber lesiones, empieza a haber alteraciones a nivel celular y a nivel de la producción de las proteínas de las células. Entonces el diagnóstico temprano oportuno de las lesiones de cualquier parte de la mujer, tanto de mama como de cuello de la matriz como de ovario, tiene que ser en forma oportuna. Entonces tuve la oportunidad de un gran jefe, que ahora ya es un gran amigo, que desde el primer año de residencia me impulsó a que nos metimos al Colegio Americano de Radiólogos, fuimos al Congreso de Chicago, los dos en la aventura de que no sabemos ni nada de Chicago y hasta nos perdieron las maletas el primer día en la aventura. Y ya este año va a ser el décimo año que vamos, que vamos a Chicago a la Convención Mundial de Radiología. Este es el décimo año que vamos, ya pertenecemos al Colegio de Radiólogos, ya pertenecemos a la Sociedad Norteamericana de Radiología. Una experiencia muy padre que acabo de pasar, que me dio mucho orgullo, es que el Colegio Americano de Ginecólogos me hizo socio del Colegio Americano de Ginecólogos, me hizo fellow. Significa estar más actualizado ante cualquier manejo ginecológico, en general estar a la vanguardia, tienes antes los conocimientos que cualquier otro ginecólogo, antes de que los publiquen tú los tienes, tienes muchas oportunidades de interactuar con otros médicos de otros países y todo eso. Le doy gracias a Dios primero que nada por permitirme ver las cosas, por permitirme ver las cosas buenas y también por permitirme ver las cosas malas. Una de mis maneras a mí de lidiar con el estrés a veces es simplemente, yo soy de los de que digo, pongo música, juego con mi niña, platico con ella, convivo con mi esposa, nos salimos al cine, nos salimos a comer, nos salimos a algo. Avanzar cada vez más en el estudio de la medicina y hacer diagnósticos cada vez más oportunos y enfocados a hacer patologías más tempranas. Ese es nuestro objetivo principal, el darles una atención a mis pacientes con calidad y calidez, eso es lo que esperamos. ¡Gracias!